Bueno gente, tienda del primero de julio, sábado primero y en España ya es dos No volvió nada nuevo, bueno si quieren apoyar CodeLate aprovechando, si alguno lo usaba hasta el mes pasado se reinició hoy Así que si lo usabas, vuelvelo a colocar, si no compras nada igual ayudas mucho Bueno Marvel se queda, no, ah mira WTF, esto no iba a ser con códigos, algo así leí en Twitter Llevo dos semanas o una, tu mod era de tres días, como que dos semanas Esto, yo leí en Twitter que era por código, WTF Las skins de todas están bugueadas, se me creció el juego al usar, o mejor no lo uso, ah, cuando entras a partida Pensé que cuando lo mostrabas, Rita Dinamita 1200, nueva skin, es, parece la skin esta de la, como se dice, Diana, algo así Palas portentosas, hablando de Palfox, el agente del caos vuelve Me gusta más la versión de 800 que han sacado, así que, bueno Un bueno, bueno, vuelve la renegada robótica Está mejor esta que las otras, así que, no me quejo 1600 el lote, se ve bonita la verdad Igual 1200, 500 y 500 Bueno ya, la verdad Hasta el culo si la dianan, si no, solo que No, si es igualita, es idéntica, bueno la verdad Es idéntica El glider está muy chulo, chulo ¿Cuál? ¿El del skin esta? ¿O cuál? No sé, no sé de qué hables la verdad Vuelve el skin esta de corazón cruzado ¿Mi skin exclusiva? ¿Cómo que exclusiva? Salió hace un mes, como nueva creo ¿Qué tienes? El arquetipo vuelve Meh, si está, está fea Un estilo de Diana Sí, tú sabes cómo es el juego El juego saca rediseños hasta por doquier Quieren dinero, quieren dinero Obvio Tienda suave Sí, nada 1200 El lote de los agentes Bots Meh La verdad Oh my god, mi estuxito salió Nah, imposible Disparo mortal igual El estilo de hielo Espectro, como sea El pico Las skins del lobo Y el león Ah no Ah, qué mierda La skin del conejo y el león Y bueno Los camuflaje Y ya por último Vuelvo otra vez El cactus La skin del palito El pico este De los cubiertos Que según está buggeado No debería ser así Así que No sé O algo sí me dijeron Salió la skin De mi ídolo De los El fan de Spider-Man El helicóptero ¿Cómo es? Arquetype ¿Qué más? Ah Bro Queda El emote este Del Piedra, papel, tijera Má La verdad Hasta el culo Como siempre Forney sacando Huevadas de skins Todo porque Falgais traerá de vuelta Una skin de VTuber Falgais va a sacar Una VTuber Ni que ando Se queda Marvel Bueno Lo poco que salió De Marvel Lo de The Witcher John Cena Y Esto de acá No sé por qué Sigue esto What the fuck Ni idea Y la odora de comer igual Al menos está decente Al menos Nada Comenten cuánto le ponen La tienda de 0 al día Si quieren apoyo Ya saben Codela ¿Qué más?